¿Qué quieres hacer? Y salimos de ahí y me dije, pues no sé, tomamos el camión, ¿no? Dice, ¿a dónde? Yo no sé. A donde nos lleve, entonces vamos a subirnos simplemente para ver dónde nos vamos a bajar. Decidimos bajarnos aquí porque vimos que había un lugar muy bonito que ya no sé, ¿dónde está? Vamos a explorar Florencia. Creemos que el zapato de A ya bailó. Es un zapato muy bueno, pero lo compré hace muchos años y ya llevo muchos años usándolo. Pues por tanto caminar, mira, se me espejo aquí, por aquí entra. ¡No, hombre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Talia te acabó los zapatos. Es que acá hemos caminado como nunca. Obvio iba a llegar ese momento en nuestras vidas donde hay que cambiar de zapatos o caminar descalza. ¿Qué prefiere? Oigan, qué buen te muestro de amor, hermano. Estoy sorprendida. Ah, ¿le dolían las patitas? Es corchana. Y entonces Rafa dijo, pues vamos los dos. Caminar descasos en las calles de Italia. Buenos días, italianichi. ¿Cómo estás? Buongiorno. No tengo miedo. Ya tenemos todas estas zampollas. Es que vean, es muy normal esto en las mujeres. Miren lo que tenemos aquí, puritas. ¿Es una venda? Vamos a solucionar esto, pinche peche. Ok, señorita. Ah, está colocando sus cosillos con eso, señorita. Le aseguramos un 70% de comodidad, efectividad y recuperación total de sus heridas. Mi amor, encontramos la tienda anti-vampiros. Vean lo que tienen acá. Tenemos datos para que quieras atacar. Lo llevas a tu casa, pásale, pásale. Tenemos la planta. ¿Qué más necesita? Llévele, llévele. Vean lo que acabamos de encontrar aquí. En medio de estas calles, random. Un estacionamiento solo de motos. Vean, todos los lugares son chiquititos para que pongas tu moto. ¿Crees que sea gratis? Ah, no. Un euro. Hay más lugares. Es que acá es lo muy común en las motos, vean. Pero nos hemos encontrado con los demás. ¿Qué hacían chiquines? No, pero no es así. Verán, nos encantan. Ahorita fuimos a una plaza donde había un buen de esculturas griegas y estaba el David de Miguel Ángel. ¿Ya fueron? Sí, afuera de un castillo. Ese no es el real. ¿Ese no es el real? No, es la copia. El real está en un museo que está aquí. Oye, si tenemos que ir a verlo, ¿no? Si ese era el verdadero, yo dije, estoy frente a la gran celebridad. Oigan, algo que es súper común en muchos restaurantes aquí en Italia es que ponen estas cosas acá arriba que empiezan a sacar agua, ¿ya vieron? Y entonces mientras estás comiendo te da la brisa. Jamás lo había visto, pero creo que está... En México, sí. ¿Sí? ¿En Guadalajara? Sí. Yo no lo había visto. Ay, pongan en los comentarios, pongan en los comentarios si ustedes habían visto algo así. Yo soy el único, ¿no? Y la tercera vez que estamos haciendo esto, ¿verdad, mi amor? Sí, es que le estaba doliendo un poquito, pero ahorita arreglábamos rápido, ¿no? Te desayunen, señorita. Perdón, mis trajes. Te amo, mi amor. Gracias. Oigan, acabamos de tener un choque cultural porque... Yo pedí un aislante. Le dice, oye, entonces tu latte quieres con café y se quedó así. Pues, ¿qué pregunté? Creció su cerebro y ella como, no, el latte tiene café y ella dijo, no, el latte es leche, es fumosa. Ay, yo empezamos de repente a perder nuestros esculturales cuerpos. Si ser musculoso es mal, ya no quiero estar bien. Y dijimos, no, 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 no. Entonces, mañana nos pusimos a hacer muchas abdominales, lagartijas, de todo, de todo. Y ya pues no nos sentimos mal de comer esto, ¿no? De hecho, nunca nos sentimos mal. ¿Qué está pasando aquí, señorita? ¿Se acuerdan de ayer cuando me pusieron las sandalias? Quiere recuperar sus sandalias y además, vean esto, son italianas hechas a mano. Entonces, aquí está esta señorita buscando sus sandalias. Se ha retirado los vendajes de su pie. ¿Y quién le va a tener que vendar la patita en la calle? Su novio, claro que sí. Vamos a un lugar que es una perfumería de 1221 años. O sea, ni siquiera habían descubierto América. Ay, no. No, es antiguísimo. Y aquí no son perfumes. ¿Por qué queremos perfumes antiguos? A ver cómo olíamos antes. ¿Quieres oír cómo olíamos antes? Sí, aparte también tenían como cuidado de la piel, entonces quería ver qué tal cuidar de la piel. Ah, ¿skin care? Exacto. ¿Quién es? ¿Quién es ese chico, Karen? Es un empleado de Apple. Estaba oliendo los distintos aromas que tienen, o sea, de verdad es como si entraras a una tienda de alquimistas. Y hay perfumes, lociones y los hueles, cremas, venden los jabones. ¿Qué estás oliendo? ¿Esa es la campanita? Este es el aroma del perfume. ¿Pero cómo sale? Sí, con una telita. Lo dejas ahí para que se concentre el aroma. Cuando tú levantas la campanita, huele el aroma. Déjame leer. Ah, está un poco, ¿no? Sí, se puede. Bueno, este no. Cómprale uno a Rafa, son los detalles que nos gustan a la chica. Sí, ¿verdad? Le voy a comprar uno a A, pero le tengo que decir para que ella lo espoja. Dile, oye, ¿cómo te gustan estos? Como que entiende que le gusta el color y ya está. Consejos de la hermana para una relación sana. ¿Tienes para ver el perfume? Sí, ¿qué encontraste? Tengo una teoría. Aquí echaban las flores. ¡Órale! Y las hacían trozos chiquitos, pero después las ponían aquí y lo que hacían era, las aplazaban y la hacían así. ¡Órale! Y ya después se acaban la esencia. ¿Tú qué dices? ¿Sí era así o no? Sí. ¿Qué? Deberían de ver su cara. Veamos a que se te conocen. No nos murió. Muy bien, estamos en toda una habitación. Está loquísima. Parece la clase de pociones de Harry Potter. Vean esto. ¡Órale! ¿Me encuentran los britos en la casa? Casual. En el cuarto, ok. ¿Qué tiene de raro? Déjenme decirles que a A le fascina todo esto y siempre quiso un castillo. ¡Sí! Decorado con estatuas de mí. ¡Noooo! ¡Maldición! Antes de conocerte, dije, me vino a misión, tuvo un cara en mi mente y dije, sí. Ese tipo es estatua de oro. Ese tipo. Quiero enseñarte que lo que compré fue el perfume estelar de este lugar. No entendí. Está como más antiguo. Ah, el más antiguo. ¡Ay, ahora ya entendí! Un tapita es diferente. Está bonito. Ah, ¿te echaste perfume hoy? No le puedes nada. Lesslie ya va a perfumar a la gente. Ya, si no le gusta, escucha el limón. Tus perfumes son como muy penetrantes. Con unas gotitas ya estás, ¿no? Yo voy a hacer un pom y no dos. Va a terminar toda mareada, mi vida. De hecho, voy a dejar de decirte que es el perfume con el que usaban las mujeres para seducir a los sombreros. Wonka dijo, góselo. El abrazo se suelta. Les voy a decir, es la primera vez que Kunavi se va a subir a un... ¡Escurro! Dice una persona por... No, ¿sabes? No, seguimos reglas. Aquí no hacemos esas cosas. Ay, no, si está muy reto. Estamos muy pesados. Hay otros acá. ¿Vamos allá, no? Sí. Oigan, la vida nos hizo piernas, ¿verdad, hermana? Eh, ¿corremos? ¿Qué? ¡Corremos! ¡Vámonos! Les vamos a ganar, chicos. Ahí están. Hay que irnos, hay que irnos. Ahora sí todos tenemos scooter, así que vámonos. Polines, estamos a punto de cruzar el puente que tiene casas. ¿Qué tiene qué? Casas. Explica cómo. Construían los puentes para cruzar de un lado, del río al otro, pero las personas decidían hacer casas aquí. Quisimos venir a este puente porque justo es algo súper raro que nunca habíamos podido visitar. Sabíamos que existían estos puentes en varios lugares de Europa, pero nunca los habíamos visitado. Entonces, ahorita estamos aquí y son puras tiendas. Experta en joyería. ¿Qué tal la joyería de aquí? ¿Sí está bonita? Oye, esto... Es para el anillo de compromiso que le vas a dar. ¿Tienes miedo? Un poco. Si va a ser un anillo, tiene que ser muy extraño. Tiffany, puede ser la... Tiffany, ¿no? Dile por qué no, Tiffany. Porque Tiffany... Tiffany no, porque sí es muy... Tiffany, Tiffany. No es Disney, es Disney. No es Disney, es Disney. O sea, tú me podrías llevar a visitar. Sí, sí, sí. Me podrías llevar a visitar. Me podrías llevar a visitar. No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo. Es que a veces es mejor a compañías más pequeñas o no tan conocidas, porque te dan hasta más valor, mejor diamante y todo, por menos precio. No es porque tiene las tampas diferentes, pero va a costar el precio. Tiene un anillo donde esté todo lleno de diamantes. Te va a salir caro, ¿eh? Yo no recuerdo haber aceptado. Pero lo hiciste. Si llenas un anillo con muchos diamantes pequeños, siempre va a ser más barato que un anillo con diamante grande. Anota eso, anota eso. Oigan, vean esto que acaba de llegar a la mesa. ¿Esto es que es, hermana? Vistex del tamaño más grande que viste en mi vida. Karen nos trajo a este lugar para probar estos vestidos. No, no, no es que vean. Gracias. Te vas a decir, cuando vengan a Florencia tienen que probar visteca a la florecilla. No, pues sí, ya vimos, ¿eh? Vean. No, hombre. A la mitad de la calle nos encontramos esta foto automática. ¿Tienen dos euros? Yo tengo. Muy bien. Ándele, cómetela. Unas fotos para nosotros, mi amor. Acuérdate. Ah, no entró. No entró la moneda, chicos, que de nuevo. Ya salieron nuestras fotos. A ver, ahí está. Les dice, sales en todas las fotos. Y mi cara, ¿no? Nunca salió. Aquí. Ya salieron. Ya, mi amor. Este me toca, no, veanlo. Vamos a recrear nuestras fotos. Oh, ¿cómo que me ahorca? Unos dedos de sucos. Ana Karen. A ver que los polinesios nos incomoden. Bueno, les podemos hablar sobre otras cosas. Ya acabó nuestra noche en Florencia. Los McDonald's son muy distintos en los lugares del mundo. En panadillas de tomate mozzarella. ¿Qué macarrones? Dirían esto. Sí, van a hacer el jugo fresco. Chi? DACA